Usted como hombre pensante, como hombre constante de luchar y batallar, ¿qué opinión le merece a usted o qué espera usted que pasará con el futuro de la humanidad en lo adelante? Depende de cada uno. Está en nosotros, que sea, siga siendo un campo de batalla, o sea, realmente un anticipo del paraíso. Depende de cada uno. Con no colaborar con la locura social, ya se está haciendo mucho por la cordura. Porque si yo me llevo por las entidades que dirigen el mundo, a lo mejor con suerte llegamos a 15 años más. Hay 16 maneras de que estalle el planeta solamente con las armas nucleares de Francia y de Estados Unidos, así que hemos llegado a una locura tal, envenenando el aire, envenenando los ríos. Pero creo que está en cada uno. Apartarse de esa destrucción, de ese suicidio colectivo, y trabajar para el favor de la vida. Algún día serán tantos los que salgan a un lado que no va a haber con quién hacer la guerra. Entonces se acabarán las fronteras como el arte que las pasa por arriba.